Donde se produce la noticia, ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Muchas gracias por su sintonía aquí en el programa Contraparte. Una producción del canal Hilando Fino Televisión a nivel nacional e internacional. Muy buenos días, Vianelo Perdomo. Mario, buenos días. Mario Lara y Valdés. Feliz de estar aquí a tu lado, Mario, este domingo con un ambiente de temperatura extraña porque nos dicen los meteorólogos y geólogos que ahora el sol está más lejos de la Tierra. Por eso el frito que estamos sintiendo, Mario. Mario, tú recuerdas que en mayo, tú y yo comentamos aquí con muchísima alegría la participación del República Dominicana en los Juegos Sordo Olímpicos que se celebraron en Brasil y criticamos al Ministerio de Deporte, al Comité Olímpico Dominicano y a todo el que puede por las dificultades que pasaron esos jovencitos y sus familias, los entrenadores, para poder estar en Brasil. Al extremo de que tuvieron que hacer colectas para poder viajar y peor aún, no pudieron estar en el desfile inaugural porque al comprar los pasajes tarde, llegaron tarde al evento. Un soldo del barrio Simón Bolívar, un jovencito llamado Christopher Melenciano, ¿recuerdas? Bueno, dijimos aquí cómo su madre tuvo que hipotecar su humilde vivienda para comprarle el pasaje a ese muchacho. Un solo padre pudo viajar porque se le hacía casi imposible viajar con la selección. Pues Christopher Melenciano, allá en Brasil, puso a sonar el himno nacional dominicano. Nos trajo dos medallas, una de oro, una de plata, en atletismo, en los 200 metros. Recuerda que el ministro de deportes, el señor Camacho, él, Christopher Melenciano y su madre fueron a llevarle las medallas obtenidas y ahí dijo Camacho, me comprometo a seguir respaldando a los atletas especiales. Sin embargo, a los soldo olímpicos nunca le había dado nada. Entonces, tú no puedes seguir si no ha dado, si no ha comenzado. Él tenía que comprometerse. Pero entre los compromisos hubo que a él lo iban a designar con un sueldo, creo que de 16 mil, 18, 20 mil pesos. Bueno, míralo ahí cuando Camacho lo recibió. Ahí Camacho dijo que iba a seguir ayudando y no podía seguir ayudando cosas que nunca había ayudado. Pues tengo para decirte, mi querido Mario, que a ese muchacho, el ministro Camacho, le dio un tumbe. No ha recibido ni medio peso, Mario. Ni medio peso ha recibido. Todavía están luchando para que ese tipo de atleta sea reconocido. Pero ya hay fecha para el próximo mundial, en 2025. Yo quisiera que sea el ministro de ahora, o sea, el ministro que asuman el 24, o sea, que confirman a Camacho el 24, le presten atención, Mario, a ese tipo de atleta. Hay que ver en las condiciones que ese muchacho vive en Simón Bolívar. Otros que viven en Capotillo, que son también sordos olímpicos. Porque, oye, es que los entre los atletas especiales, Mario, casi todos viven en sectores marginados, en sectores pobres. Mira, Vianelo, tú hablas de las olimpiadas especiales, en el sentido de que tenga alguna discapacidad, en el sentido de manera general. Exactamente. Pero también los atletas que no tienen ninguna discapacidad, que son atletas, ¿verdad? Tienen precariedades. Pero eso tú lo ves cuando eso refleja el que no es solamente esta gestión. Es que República Dominicana no ha tenido una política sistemática a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel educativo tampoco. Se nos están cayendo todas las políticas porque no se ha aplicado durante décadas para tú tener un país en constante, en camino al desarrollo económico y social. No hay desarrollo económico si no hay un bienestar social. Porque ahí entra, Mario, lo que tú dijiste hace dos semanas, que cuando dejemos de practicar la politiquería y entremos en aplicar las políticas, entonces el país... Claro, porque fíjate una cosa, mira, y te voy a poner este ejemplo. Si tú pones a un Felipe Vicini como ministro de Deporte, la visión es global, porque lo que él ha hecho en el Cresco es algo de alto nivel. Entonces, hay que tener empatía. Y muchas veces, Vianelo Perdomo, es un tema más de coordinación y de credibilidad. Los ministros de Deporte, los ministros de Cultura, los ministros de Educación, son coordinadores... coordinadores... Es que tú tienes tres ejemplos, Mario. Para, espérate, Vianelo, es para tú impulsar sectores. Tú pusiste a Felipe Vicini con el Cresco. Excelente la labor que estás realizando. Pero, caramba, si nosotros tuvimos ahora éxito... Y no lo digo por millonario, porque a él le gusta. No, 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 es que es una pasión. Porque tú tienes, por ejemplo, lo que pasó con Fioraliza Cofil, con la muchacha Marileide Paulino y otros, con el de Barahona, Lidio Félix, con el de San Juan, Ogando. Y muchos de Montemplata. Porque Félix Sánchez está llevando a cabo un programa de relevo en atletismo, que es lo mismo que hizo don Cristóbal Marte con el voleibol femenino. Tú tienes esos tres ejemplos aquí. Pero son excepciones, Mario. La política deportiva debe asumir el ministro de Deporte, el Ministerio de Deporte como tal. No esperar que una creta gane un oro, gane una plata, para hacerse una foto. Vianelo, pero para eso tú tienes que tener una visión integral. Porque yo te voy a decir una cosa. Tú puedes... Mira, eso es lo que le gusta. Los temas de los pasajes... Eso le gusta, hacerse una foto. Pero los muchachos, la mamá de ese muchacho tuvo que hipotecar su casa para comprar el pasaje para allá a Brasil. Y eso no debe de pasar, Vianelo. Eso no debe de pasar, porque no es que vaya un padre por cada... Pero puede una representación. Es una representación de los padres, que es lo correcto, Mario. Tenemos presupuestos ya, Mario. ¿Y de cuánto? Bueno, Mario, son más de dos billones. Pero la situación no es esa. Había una comisión especial estudiando el proyecto. Tuvo el presidente a la Cámara de Diputados que ir a la última reunión a acelerar el proceso para que rindan el informe favorable. El PLD rindió un informe disidente, lo leyó Rame Camacho. Eso se cayó en la Cámara de Diputados. Cuando fue el Senado del Presupuesto, Mario, oímos cómo el vocero de Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, cómo otros senadores de Fuerza del Pueblo, el de San Cristóbal, cómo el vocero del PLD, Aris Iván Lorenzo, pegaron el grito al cielo porque 15 provincias, Mario, hubieron reducido su presupuesto para aumentarle ¿a quién? Al Ministerio de la Presidencia, o sea, a la Presidencia de la República. Un elevadísimo porcentaje. Bueno, también varios ministerios, a varios ministerios les refueron su asignación. ¿Cómo a cuáles? Bueno, yo lo tengo por aquí. Mira, por ejemplo, al Ministerio de la Presidencia le aumentaron 113 millones. Lo llevaron a 119 millones 333 mil 454 pesos. El Poder Judicial le redujeron, Mario. Hablando del Poder Judicial, Jenny Berenice y Camacho enfrentaron directamente al Poder Judicial. Claro, claro, claro. Yo lo tengo por ahí para... Hay un enfrentamiento entre el Poder Judicial representado por Luis Henry Molina. y Jenny Berenice. Yo lo tengo por ahí, Mario, para el próximo segmento hablar de eso. Oye, el Poder Legislativo, por ejemplo, va a recibir 7.818 millones de pesos. O sea, la misma cantidad que la asignaron en el 2022. El presupuesto tiene más de un billón, más de un billón. Eso es mucho cuartos. Bueno, pero eso es positivo, porque eso indica que el país está creciendo. Pero lo que no es positivo es que te le tumben a 15 provincias su presupuesto. Pueden por el caso Pedernales, Mario. Pedernales, estamos hablando de desarrollo turístico. ¿Y entonces para qué los senadores de 15 provincias firman eso si le tumbaron el presupuesto? ¿Ese es el problema, bien era? Mario, es que hubo los senadores, los senadores, la mayoría de los senadores de la provincia afectada pegaron el rito al cielo. Lo que pasa es, ¿tú sabes cuántos de senadores del PRM había en esa sesión? Pero al fin y al cabo es un sí señor. No, escúchame. La fuerza se salió, se fue. Pero no podía, son ocho, no hacen mayoría. Pero hace dos años los senadores que repitieron de la fuerza del pueblo y que estaban en el PLD firmaban sí señor. Entonces, óyeme, los legisladores tienen que tener criterio propio, tienen que asumir consecuencias. Es que no hacen nada con tener criterio propio, Mario, si se impone la mayoría. Lo que hay que hacer con el presupuesto es que la ley de presupuestos sea una ley orgánica, que se apruebe con las dos terceras partes. Eso es lo que hay que hacer con la ley de presupuestos. Que se apruebe con las dos terceras partes, no con mayoría mecánica. Sería lo mismo, Vianelo, porque muchas veces ha habido momentos que un partido te domina con el 80%. Bueno, Mario, está bien, pero la dos terceras partes. Lo que tienen que ver legisladores con criterios propios e independientes, como en Estados Unidos, Cristin Semana junto con Bernie Sanders y son tres ya senadores que se... Eso no es independiente nada, Mario. Bueno, bueno, Vianelo, pero eso es la prerrogativa que tienen. Eso no es independiente nada, Mario. Y qué bueno que sea así. Y animo a los legisladores del mundo entero a que asuman posiciones independientes. Dile al que quiera ser independiente que se postule independiente a ver si gana. Bueno, el votante vota por dos formas, por el partido y por la persona. El votante vota por el partido. No, ese es tu criterio, Vianelo. Aquí la vota individualmente. Ese es tu criterio, pero eso no es la realidad. Dile que se postule solo para que tú veas, Mario, cualquiera. Que se postule solo. Lo importante es... Que crea un movimiento y se postule solo, a ver si va a sacar voto. Bueno, tú acabas... A ver si va a sacar voto, Mario. Lo importante es que los legisladores que te representen a ti tengan criterio de independencia. Esa es la realidad. Que no sean un... un... un sí señor. No se puede. Porque al final usted representa la... la... la ciudadanía. No representa solamente las líneas partidarias. Para mantenerte informado suscríbete a Notiactualidad Global Noticia Minuto a Minuto